Chataqueras, bienvenidos a un nuevo video y este, si lo adivinaron, es otro video ultra resistente porque ahora tenemos en nuestras manos el Nokia XR20, otro smartphone ultra resistente aquí en México y pues nada, nuestro trabajo es poner la prueba así que vamos a darle El Nokia XR20 se presentó oficialmente hace algunos meses y en noviembre pasado aterrizó en México Es un smartphone que retoma el concepto ultra resistente de los teléfonos de hace algunos años y ahora Nokia nos promete resistencia a caídas de hasta 1.8 metros, resistencia al agua hasta una hora y también a temperaturas extremas desde más 55 grados hasta menos 25 grados Entonces, nuestro trabajo como ya les dije es poner a prueba esto así que vamos a ver qué tal se comporta en caídas, lo vamos a sumergir en agua y pues vamos a ver si sobrevive, que eso es lo más importante Entonces, como les iba diciendo, el Nokia XR20 promete resistir caídas de hasta 1.8 metros que eso es más o menos como por aquí, un poquito pero vamos a ejemplificar un caso más común ¿Cuándo es más probable que se nos caiga el smartphone? Cuando lo queremos, por ejemplo, meter en la bolsa del pantalón, se nos resbala y entonces ahí sí se cae Esta distancia es como un metro, más o menos pero pues de esa manera no pasa nada simplemente queda sucio por el polvo pero todo bien Esto lo logra por su diseño, pues que evidentemente es un poco más robusto de lo que podemos encontrar en un smartphone tradicional Tenemos una carcasa alrededor de lo que podemos mencionar el cuerpo principal del smartphone y sí, la verdad es que se siente como si ya tuviera integrada una funda No se siente mal, porque de hecho tenemos aquí unos acabados metálicos que alojan en el lado derecho el botón de encendido con sensor de huellas integrado y controles de volumen y del lado izquierdo tenemos un botón dedicado exclusivamente para invocar a Google Además, en la parte superior tenemos otro botón Sí, tenemos un botón extra, de hecho muy llamativo en color rojo que es programable por completo Podemos programar para que al presionarlo una vez se lance alguna aplicación específica o cuando lo dejemos presionado se lance otra aplicación Para complementar los aspectos de diseño es importante mencionar la presencia de altavoces estéreo con capacidad de grabación y reproducción de sonido espacial o ZO Tenemos también jack 3.5 milímetros de audio para los que no quieren dejar sus audífonos alámbricos y tenemos también la presencia de ese pequeño espacio Esa pequeña muesca que nos permite colocar una correa para sostener más fácilmente el smartphone Y acabo de notar algo, Zataqueros Con la caída que acabamos de dramatizar cuando intento meterlo en la bolsa de mi pantalón veo que, pues sí, aunque no fue de tan alto fue como de un metro veo que sí hay un poco de daño en el cuerpo del smartphone porque aparentemente cayó justamente de esa manera Y, pues bueno, aquí les dejo las imágenes para que ustedes vean el daño que sufrió Yo creo que no es muy grave pero, pues sí es notorio Sobre todo, pues ahorita que ya lo detecté y que le estoy pasando los dedos para ver qué tal se siente Sí hay cierto daño ahí Ya que detecté este daño estoy revisando cuidadosamente la pantalla y veo que no, aquí en la pantalla no tenemos ningún golpe ningún rasguño, nada y en lo demás del cuerpo no únicamente en esta pequeña esquina inferior Y bueno, ya para complementar y ya que mencioné la pantalla el panel es IPS de 6.67 pulgadas con resolución Full HD Plus agujero en pantalla y, pues no, la tasa de refresco se queda en los estándares 60 Hz Eso sí, tenemos protección Gorilla Glass Victus la última generación de la tecnología de Corning para la protección así que, pues podemos estar un poco más tranquilos cuando se trate de rayones o las caídas y, pues ahora vamos a continuar con nuestro tour de la tortura así que, vámonos Otro escenario muy común de accidentes no me dejarán mentir, santaqueros es al usar el smartphone por ejemplo, al estar escribiendo o cuando nos queremos tomar una foto, una selfie que no podemos agarrar bien el smartphone y entonces se cae bueno, en este caso como no son más de 1.8 metros el Nokia XR20 debe estar completamente protegido y efectivamente ha sobrevivido a esta prueba el Nokia XR20 sobrevivió a esta caída vemos que en los marcos ahora sí no tenemos ninguna muesca ningún rayo ningún golpe todo bien pero, pues esto es obvio porque cayó de esta manera cayó con la parra trasera soportando todo el impacto aquí es cuando vemos, sí, algunas marcas que, pues aparentemente se pueden limpiar pero sí hay cierto daño a la carcasa ciertas rayas ciertos rayones que podemos notar este es del primer golpe lo demás que vemos aquí en la parte trasera sí es de la segunda caída pero, sobre todo, está excelente y hay algo muy importante y es que el módulo de cámaras está prístino está no hay golpes no hay rayones no se cuarteó el cristal todo excelente y ya que estábamos aquí les cuento los ataqueros el Nokia XR20 tiene un combo doble de cámaras la principal es de 48 megapíxeles la secundaria es de 13 megapíxeles y curiosamente tenemos aquí doble flash podemos ver aquí en la parte trasera uno, dos y también algo muy interesante es que tenemos óptica car size si recuerdan Nokia y Size han sido socios desde hace mucho tiempo así que aquí tenemos de nuevo la firma del legendario fabricante ya quedó demostrada la resistencia del Nokia XR20 a diversos escenarios de caídas comunes podemos decir de alguna manera pero eso no es todo porque también tenemos certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua eso quiere decir que si por alguna razón por ejemplo se cae así en un escenario como estamos y se revuelca no pasa nada porque aunque se llene de tierra y polvo pues va a seguir funcionando sin importar que por ejemplo entre en los puertos esto quiere decir que si por ejemplo se ensucia se empolva se sumerge en arena o no sé ustedes imagínense el escenario pues no importa porque pues simplemente tomamos un poco de agua como en este caso y lo podemos enjuagar le quitamos todo el polvo no importa también en los puertos y pues ya listo no pasa nada lo secamos muy bien sacudimos tal vez con un trapito y pues listo el Nokia XR20 sigue funcionando sin ningún problema sin importar ni el polvo ni el agua y aquí aprovechando quiero mencionarles algo muy importante ya que la pantalla del Nokia XR20 tiene un modo como de hipersensibilidad que pues miren le acabo de rociar agua y lo puedo controlar muy bien como ustedes saben y como ya les hemos mostrado en algunas ocasiones cuando una pantalla se moja pues es mucho más difícil por no decir imposible manejarla pero pues ahora todo bien reacciona excelente a pesar de que está húmeda a pesar de que tiene pues agua encima este modo de pues digamos hipersensibilidad también funciona para poder utilizar el Nokia XR20 incluso con guantes en las manos hasta ahora el Nokia XR20 ha soportado bastante bien nuestras pruebas si tiene algunas marcas de guerra pero nada muy grave y pues también ha soportado el agua el polvo todo todo bastante bien todo dentro de las promesas de Nokia y para hacer un smartphone de gama media con chipset Snapdragon 480 5G 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno yo creo que no está nada mal pero pues ustedes ya nos conocen así que vamos a subir un poco más la intensidad de nuestras pruebas así que que pasa si por ejemplo vas caminando y de repente se te escapa el Nokia XR20 y vuela unos cuantos metros pues vamos a hacer la prueba como algo así de que ay me tropecé y se me cayó pues yo creo que en este tipo de digamos terreno no pasa nada que pues está más que nada es tierra hojas algunas piedras y pues no todo bien de nueva cuenta quedó sucio lleno de polvo pero no veo marcas más allá de las que ya habíamos visto y pues no únicamente tenemos este golpe que fue de la primera prueba de la primera caída y yo creo que eso es todo y aparte pues obviamente las marcas de las otras pruebas y no con ese tipo de caída no pasó nada y la pantalla pues igual todo excelente nada más como les digo pues está lleno de polvo porque ya se fue al piso otra vez pero todo bien ya para finalizar el repaso técnico del Nokia XR20 dos aspectos importantes la batería es de 4630 miliamperes con carga rápida de 18 watts por USB tipo C y además también tenemos carga inalámbrica de 15 watts entonces podemos colocarlos sobre una base chi y podemos cargarlos sin necesidad de cables finalmente el Nokia XR20 viene precargado con Android 11 pero como todos los equipos de Nokia es parte del programa Android One así que nos garantiza tres años de actualizaciones de software y cuatro años de parches de seguridad en resumen chatakeros el Nokia XR20 es un smartphone que resalta por su diseño robusto pero para nada eso significa que sea un dispositivo feo además tiene especificaciones suficientes para la gama en la que se maneja y sobre todo lo más importante es que cumple con las promesas de Nokia en cuanto a resistencia a caídas de máximo 1.8 metros resistencia al polvo y resistencia al agua y todo esto está ya disponible de manera oficial en nuestro país a través de Amazon México en donde el Nokia XR20 se vende con un precio oficial de 13 mil pesos ustedes que dicen chataqueros vale la pena esta inversión por un smartphone que aguante esto sin temor a ninguna rotura en la pantalla rayón o algo así o son más tradicionales y prefieren un smartphone normal y aplicar la vieja confiable de una funda como siempre todo lo que tengan para decirnos lo pueden dejar aquí en la parte de abajo o también en nuestras redes sociales chatacamexico en facebook y twitter chatacamex en instagram y pues nada por lo pronto se acabó nuestro análisis y todo bien con el Nokia XR20 por eso lo preguntaron yo les veo en la próxima chao xrp xrp 協会 con el Euros xrp xrp xrp